Desde el programa Medio Ambiente y Consumo y con la asistencia técnica de dos ingenieros de alimentos, se han capacitado 653 personas en buenas prácticas de manufacturas. Este año deben ser recibidas 10 horas para obtener el carnet que acredite a las personas que vayan a manipular y o vender alimentos. Todos somos manipuladores de alimentos en algún momento cuando preparamos el almuerzo, el desayuno en nuestras casas. Entonces la idea es crear conciencia de todo lo que tiene que ver con la inocuidad de los productos, el proceso que debe realizarse para evitar una intoxicación alimentaria. Los asistentes al curso agradecieron a la Alcaldía de Dos Quebradas y manifestaron su compromiso de dar el respectivo cumplimiento a la normatividad. La verdad aporta bastante, en el sentido de que cada año se sacan nuevas prácticas, nuevas cosas que nos colaboran a darle a un cliente un mejor producto, de mejor calidad, con mejores normas de higiene. Pues es demasiado importante porque hay veces en la función más básica que nosotros creemos que no tenemos bacterias o que no vamos a transmitir de pronto infecciones sin quererlo, entonces esto lo que nos ayuda es a complementar nuestro conocimiento y a evitar ese tipo de infecciones, de enfermedades que podemos transmitir y hacer muchísimo más cuidadosos tanto cuando nosotros comemos por fuera como cuando nosotros somos los que estamos atendiendo a las personas. Finalmente, la funcionaria de la Secretaría de Salud y Seguridad Social dijo que los requisitos para acceder a las charlas de manipulación de alimentos son la fotocopia de la cédula, en el caso de las personas que son extranjeras, que traigan el permiso de permanencia a la cédula de extranjería o si algún menor de edad pretende hacerlo, debe tener un permiso por parte del Ministerio de Trabajo o en su defecto un estudiante que esté haciendo práctica debe presentar un oficio firmado por el rector de la institución. Gracias. Gracias.